En Valladolid se recordarán las excelencias turísticas de nuestro municipio a un sector profesional que ya fue objeto de atención específica en la promoción turística propia llevada a cabo por el Ayuntamiento de Torremolinos en esa ciudad en 2010. Apuesta promocional vital y estratégica para un destino Torremolinos referente de un sector competitivo como es el turismo y que tiene en estos foros un escaparate privilegiado para enseñar las bondades de una oferta que suma y sigue año tras año. Intur, la Feria Internacional del Turismo de Interior, que este año se celebrará del 27 al 30 de noviembre, es una feria en la que la diversidad del turismo de interior volverá a estar presente a través de los expositores nacionales e internacionales que se darán cita en el certamen Valle Soletano. El año pasado se dieron cita compradores nacionales y operadores procedentes de Alemania, Reino Unido, Italia, Polonia, Noruega, Portugal, México, China y Estados Unidos. Según los datos de la encuesta de satisfacción realizada a los visitantes profesionales, la realización de contactos es el primer motivo de su participación en Intur. A continuación valoran la feria como idónea para recabar información, buscar novedades y asistir a Intur Negocios. En la organización de Intur, la Feria de Valladolid cuenta con el respaldo de la Dirección General de Turismo de la Junta de Castilla y León. Una nueva e importante cita para Torremolinos tras el éxito alcanzado con su participación en la World Travel Market de Londres. La La